Yo no quiero lavar con este rayo, yo no quiero lavar con este rayo, yo no quiero lavar ropa, yo no quiero lavar ropa, porque a mí me importa un rayo, yo no quiero lavar con este 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 rayo, yo merezco el trabajo, yo no quiero lavar con este rayo, 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 panca rayo ¡Panca rayo! ¡Panca rayo! ¡Para todo, Martinito! ¡Acuérdese! ¡El volume, el volume, el volume, el volume, el volume, pa seconda! ¡El volume abajo! ¡Abajo, abajo, abajo! ¡Bie baiío, 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 baiío! ¡Badabarubum, bababam!